¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos ustedes? ¡Bienvenidos a Bien Por Casa! ¿Cómo están, Julieta? ¡Buenos días! ¡Estamos sincronizados por fin! ¡Gemelitos, gemelitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que les estén pasando muy bien, que hayan amanecido bonitos y frescos, a pesar del frío. Bueno, hoy en Lima, efectivamente, hoy en Lima ha amanecido, un poquito frío, con su garuita más, como que el invierno no se quiere despedir, a pesar de que ya estamos en primavera, pero aún así dicen, no, se resisten. Insisten en decir que esta primavera es difícil, ¿ah? Sí, ¿no? Mañosa, mañosa. Es una primavera mañosa. Indefinida, indefinida. Pero, ¿sabes qué? Igual le puedes encontrar el lado bonito. Sí. Sí, a todos se le encuentra el lado bonito siempre. Pero es primavera, es para amanecer con solcito, para amanecer acompañado. Pero chapa tu flor y ven oliendo tu flor y ya está. Ahí está la primavera. Si amaneces acompañado, entonces ya la primavera podría estar por otro lado, ¿no es cierto? En el calor humano, en el calor de tu pareja, en el florecimiento de cada amanecer. Guarda por otro lado. Oye, ¿qué tenemos hoy día en el programa? Creo muchísimas cosas para ustedes. Vamos a empezar hablando acerca del endeudamiento. Tú, que te gusta reventar tarjetas, que te gusta así comprar, para hacerte el bacán, bueno, resulta que no es tan bacán a la larga, ¿no es cierto? Así es. Tanto tarjeteo termina endeudándote. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? ¿Cómo evitar el sobreendeudarte? Efectivamente. Y sobre todo ahora que ya estamos a puertas del mes de diciembre, que vienen las fiestas. ¡Fiestas! ¡Fiestas! No la discoteca. No los tornos, no los tornos. Fiesta navideña. Fiesta navideña, fiesta familiar. Bueno, pues las fiestas también implica el paganini más, el endeudamiento. Madre Superiora, ¿cómo está? Así que hoy día vamos a aprender para evitar sobreendeudarnos. Buenos días, Madre Superiora. Sí, es un tema delicadísimo y donde estamos involucrados todos, porque así de costaditos, sin querer queriendo, siempre terminamos comprando algo. Y dice ya, mira, en una cuota, en 20 cuotas, en 30 cuotas, y te olvidas de las cuotas que debes, y de pronto te convierte en un deudón. La alimentación de nuestras mascotas, importantísimo también. Hoy en día, digamos, está muy de moda, está promovido la alimentación balanceada, esta que tú consigues, digamos, en tiendas, que ya viene preparada. Pero hoy día vamos a hablar de todas las posibilidades. De repente, vives en una zona alejada, no tienes cómo conseguir este alimento balanceado, así que vamos a ver recursos, ¿no?, dentro de las cosas que tenemos en casa para poder darle a nuestra mascota una alimentación balanceada. Y no necesariamente tener que comprar esos productos que ya vienen envasados, que en algunos casos son muy caros también. Son muy buenos, pero son muy caros. A veces, a veces. En algunas marcas también. Así es. ¿Cómo evitamos o cómo prevenimos el cólera? ¿Cómo prevenir el cólera? No la cólera. No el cólero. No renegar eso que es inevitable a veces. No. El cólera. Este mal que nos viene afectando a muchos peruanos de distintas edades, en distintos estratos sociales, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos podemos pasar por esto. ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo tratar de esquivar esta posibilidad de enfermarnos del cólera? Bueno, el cólera, hoy en día, digamos, hay una alerta de la OMS a nivel, digamos, de ciertos países en donde hay un rebrote de cólera, como son México, si no me equivoco, otros países más. Y hay que estar alertas nosotros aquí en Perú para evitar que se vuelva a repetir una situación como la que vivimos en los noventas, ¿no? Con esta gran epidemia de cólera que se dio. Así que, a tomar las medidas preventivas. Este es un tema muy serio. Así que, ojo, ojo. Importante. No te vayas a mover. Sí. Y no nos quedemos con la idea de siempre, eso no me va a pasar a mí. A mí no creo que... No. A cualquiera le puede pasar. Así es. Y lo que a todos les pasa siempre es que decimos, ¿por qué no puedo bajar de peso? ¿Por qué, Lila Guti? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bien simple. Bien simple. Porque no tomamos la decisión correcta o porque no hacemos, no tomamos las medidas correctas. Falta de fuerza de voluntad. Decisión. Y falta también, falta de fuerza de voluntad. Y también, ¿sabes qué? Falta de saber cuál es la alimentación adecuada. La que te corresponde. No la que mi amiga hace. Pero si mi amiga está... ¿Por qué ha bajado de peso? No puede ser. Es que son distintos... ¿Cómo es? ¿Cómo y con quién hacer tu dinámica diaria para poder estar fitness? Eso también es cierto. Así es. El ejercicio en compañía. Ejercicio. Perfecto. Hablando de ejercicio en compañía. Infieles por naturaleza. Eso. Ahí está. Infieles por naturaleza. Y en ese momento podríamos llamar por teléfono a... No. Solamente al doctor o a la doctora que nos va a asesorar en este tema tan importante. Porque decimos que los hombres son más infieles, que las mujeres son más infieles. No. Las mujeres son tan infieles como los hombres, pero las mujeres lo saben hacer. Son caletas. Nadie se entera. Eso es diferente. No lo sabemos. O sí lo sabemos. Hoy día nos vamos a enterar, ¿ya? No te pierdas el programa. Muy bien. Infieles por naturaleza. Perfecto. Finalmente música. Eso. Los pasteles verdes, nada más. Los pasteles verdes. Estuve anunciando el otro día que había ido a ver a los pasteles verdes en el Maracaná. Muy paja esa banda. Eso. Ahí tendría que poner el filtro sepia para Cecilia. Ahí está. Qué bonito. Mi época, mi época. Música de los pasteles verdes. Así es. Música del recuerdo de ayer y hoy y siempre. Recordar es volver a vivir. Y vamos a volver a vivir aquí en Bien por Casa. Así que ya sabes. Pasa la voz. Avísale a mamá, a papá, al abuelito, abuelita, al vecino, a la tía, al amigo. Porque ya estamos aquí. A la trampa también porque vamos a hablar de infieles. Así es. Esto es Bien por Casa. Música. 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 Ya estamos. Ya estamos aquí. Paradiso. Resulta, resulta que un día como... ¿Qué es eso? No, yo le iba a contar eso. Eso yo le iba a contar. ¿Y gente? Eso yo le iba a contar. ¿Sí? Me ganaron ya cuando... Ya está bien no quiero contarnos. Cuéntalo aquí. Ya. Lo voy a contar ya. Como si no supieras, ¿ya? Ya. Hola, ¿qué tal? Estamos en Bien por Casa y qué cosa tienes que contarme. ¿Sabías que hoy día 7 de noviembre? Hoy. Y siendo las 10 con 7. ¿Ah, sí? Ajá, 10 con 7 minutos. Pero un día como el 7 de noviembre fue creada la provincia de Suyana. Eso. En el departamento de Piura. Piura. ¡Eso! Un aplauso. Riquísimo, Piura. Así es. Con su calor más. Hoy Suyana cumple 102 años. Ah, sí, más o menos como... Ahí está, está la par conmigo. Ya. Herederos de la cultura tallán y la interesa de la mujer capullana. Los suyaneros hoy día trabajan con esfuerzo y cristalizan el progreso de nuestra patria. Ah, tenemos que estar orgullosos, compartir con ellos. Yo mando un saludo. Bueno, desde acá todos mandamos un saludo, un abrazo. Muchos saludos, besos, afectos, cariños, a Pachurres, a todos los churres. Así es. Y espero que celebren con ese seco de chabelo, buenazo, sopa de novia. Uy, no sabes, qué rico se come por allá. Qué rico, seco de chabelo. Así es. Oye, un dato interesante, mira, ¿sabías que en el diccionario quechua, español-alemán, no te la pierdas? Quechua, español-alemán. Así es. Se afirma que suyana, etimológicamente suyana, significa campo de vegetación cubierto de rocío. Eso. Bonito, ¿no? Campo de vegetación cubierto de rocío. Un gatito, un gatito nada más ahí para compartir con ustedes. Muy bien. Así es. Ahora sí, cuéntame tú. Bueno, yo también te cuento que un día como hoy. 7 de noviembre. 7 de noviembre. A las 10 con 8. Tengo mi plaja acá. Nació el francés para los amantes de la música, David Guetta. Yo escuché alguna vez alguna canción y me dije, ¿qué paja suena? Tiene swing, tiene ritmo. Y de pronto un amigo mío, Jesús Salazar, conocido como El Cuervo, no porque te saca los ojos, sino porque así le dicen nomás, me dijo David Guetta y me hablaba de David Guetta, de Vigetta, de Vigetta, y de pronto le empecé a agarrar un poquito de gusto a este tipo. Yo te confieso que no conozco mucho, mucho sobre la música electrónica. Los nombres me suenan, pero no... Sí, no, es que es una... No es mi época. No, pues obviamente, es para gente joven. Yo me quedé con los pasteles verdes y toneando. Es para gente con ganas de vivir. Toneando con los pasteles verdes. Ay, yo tengo ganas de vivir, ya. Que me quede poco distinto. Es un diño que de música electrónica especializada en sonido electropop y dance y es considerado uno de los mejores del mundo. Dicen que este señor, por ejemplo, el video que estamos viendo dice que es un concierto que se hizo en Bélgica. Sus conciertos son de extremo lleno total. Toda su carrera electrística ha vendido más de 7.2 millones de discos. Qué impresionante. Mira eso. Qué alucinante. Mira. 7 millones de discos. Ha venido varias veces a nuestro país hace un año, el 8 de noviembre del 2012. Oye, ya que hace un año exactamente. Se presentó en la Esplanar School del Monumental. Qué hermosa amiga. Está bien. David Guetta. Pero vocalízame. David Guetta. Oye, he dicho bien. David Guetta. Está bien, está bien. David Guetta. Bueno, y ahora yo te voy a contar otra cosa. ¿Qué tal es la cosa? Sabías que hoy, sí, sabías que hoy, 7 de noviembre, también, siendo las 10 con 10 minutos. Hoy, 7 de noviembre. No, a partir de hoy, el deporte de las canastas, el básquet, está aquí en TV Perú. Chicos, esto es una noticia importante. Así es. A partir de hoy, jueves 7 de noviembre, se inicia la segunda rueda de la máxima división de la Liga Nacional de Básquet. Van a estar equipos de Lima y de provincias. Así que todos atentos. Si no me equivoco, hasta las 9 de la noche, ¿verdad? 9 de la noche, hoy día lo escuché, Carlos Alberto, diciendo las 9 de la noche. Así que todos tenemos una cita hoy día a apoyar al deporte. Tenemos imágenes. Vamos a ver las imágenes. Adelante. Ya todo va quedando listo para que usted pueda disfrutar nuevamente de la fiesta, la emoción y entrega del deporte de la canasta. TV Perú, el canal de todos los peruanos, transmitirá en señal abierta a todas las ciudades del país y después de casi 10 años, la Liga Nacional de Básquet. Y este jueves 7 empieza en el Racer Club a las 7 y 30 de la noche, la primera fecha de lo que será esta competencia de cara al título. Se ha logrado un acuerdo importante con TV Perú y este acuerdo va a permitir que el torneo más competitivo de básquetbol del país llegue a todos los hogares del Perú a través de la señal de TV Perú. En una transmisión sin precedentes y utilizando la alta definición como su mejor aliado, usted podrá ver a través de TV Perú a los 12 equipos más importantes del país, disputando un cupo a la Copa Sudamericana de Clubes de Básquet 2014, el torneo más importante del continente en esta disciplina. No solo promete, sino yo creo que el cupo de campeón no va a estar definido hasta las últimas instancias. Yo creo que todos van a ser, no solo su mejor esfuerzo, sino van a estar en capacidades de poder llevarse el título. Cada transmisión contará además con los comentarios acertados del panel de periodistas de TV Perú Deportes, quienes estarán acompañados de reconocidos especialistas en este deporte. Vamos a contar con reconocidos especialistas y comentaristas a nivel nacional que van a estar acompañados de nuestros conductores principales. Vamos a tener técnicos y exjugadores invitados en cada uno de los partidos que vamos a empezar este día jueves a las 9 de la noche. Bueno, se espera básicamente dar lo mejor de nosotros y como te digo, básquetbol es bueno, vamos a tener novedades, vamos a llevar los resúmenes de los partidos previos, las mejores canastas, ranking de las mejores clavadas, las mejores asistencias, en fin. La fiesta del básquet empezará a emitirse este jueves 7 a partir de las 9 de la noche. Jóvenes valores de este maravilloso deporte y empiezan a contar las horas para su debut en las pantallas a nivel nacional, en el canal que se ha convertido en la múltipla reforma deportiva del país. Está muy bien porque además más chicos, como padres de familia, porque yo también tengo alumnos que tienen 25, 26 años, quieren jugar básquet y eso me gusta. Y como es el señal abierta, es más posibilidad de que los chicos vengan a la academia, como también vayan a otras academias a jugar básquet, en vez de estar ahí como los pandilleros. Ya lo sabe, este jueves por señal abierta a todo el país y en HD, la Liga Nacional de Básquet por TV Perú. En deportes, mucho más que ver. ¡Ahí está! ¡Tres canastas! ¡Tres canastas! ¡Tres! Es que me pasas este deporte, ¿eh? ¡Qué lindo, ¿no? Yo había comentado en algún momento que yo había jugado básquet. No me sirvió de mucho porque se supone que el básquet es para que estires un poquito. Pero nada, lo único que me sirvió es para agarrar puntería. ¡Ahí está! ¡Nada más! Bueno, eso es importante, ¿no? Pero no crecí nada. Crecí un poquito de ancho nomás. Te creció el pelo. Sí, el pelo. Nada más, nada más. Bueno, entre las cosas que habíamos comentado que teníamos el día de hoy en el programa, decíamos que el cólera es una epidemia que se desató acá en el año 81, más o menos, y que tuvo repercusiones graves en nuestro país. Más de 650 mil casos. No, en los 80 empezó a brotar y después se comenzó a registrar enfermedad. Pero la gran epidemia fue en los 90. ¿El momento más fuerte? Sí. Bueno, si tú tienes ese dato más claro, escríbenos al Facebook, porque es importante corromperlo. A ver, porque nosotros tenemos varias... Bueno, obviamente, cuando se desata la enfermedad, cuando...